Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video Material de alta calidad fabricado por Glorious PC Gaming Race El producto satisfará las expectativas de los jugadores, pero también para los entusiastas de la computadora que buscan sobre todo un producto de calidad con teclados Glorious PC Gaming Race Game TKL, Barebone, ISO Layout Marca Glorious PC Fabricante Glorious PC Gaming Race Series Glorious PC Gaming Race GMM KTKL, Barebone, ISO Layout Dimensiones del producto 4.4 x 40.3 x 18.3 cm, 900 gramos Número de modelo del producto GMM KTKL RGB ISO Color Barebone Pilas incluidas no Peso del producto 900 gramos Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web Comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías